¿Europa o qué? ¿Eh? Guiño, guiño Ay, pues mira, ahora te vas a poder sacar lo de apoyarte No, no, ya me la he sacado, la STB, la AUG esta, sí, ya me la he sacado Ahora me voy a sacar la ligera, pues ya Ya estamos con escopeta Que raro se me ha hecho Eso iba a decir yo, que la esquina no estuviese... ¡Nah! ¡Tu puta madre! Antes lo digo, sí, te ha matado exactamente el mismo El tumbado es en la esquina Ah, aquí está tumbado, a ver, ¿dónde está? Donde los barriles, ahí los barriles, me cago en tío Donde el este de contención, pues ahí, en la esquina Me ha intentado una apuñalada Yo te cubro ¿Qué corrento? Perdón Vale, echo de menos el Sidney de la Segunda Guerra Mundial Guay, el de... Guay, el de... Guay, el guardón Sí, ese Sidney era la polla, tío O sea, en ese sí que podías ir como... Si te hubieses metido de tu... Porque tenía para subirte por todos lados Tienen uno ahí, Lobo En la derecha Me ha dado un poco fumado Ah, tú sí Es un poco fumado Creo que os gustan mucho lo habían matado a algo porque... Yo no he visto a nadie Me ha... Compañero, mal Me ha ido a la paz, tío Con la puta joder ¿Dónde? ¿Dónde está? Aba... Qué hijo de... Eh... ¿Dónde las cajas? Lo tenías tumbao, tío Sí, sí, está ahí Tumbao y se agachaba rápido Hay dos Va, creo que te has dado cuenta Sí Atrás de esas las escometas, eh Yo nunca me he encontrado a esas escometas Pero es que marco una escopeta ¿Eh? Es marco una escopeta por la cara Ah, que hay un... Un coche en el botón Ah Ya me lo cargo? Venga Te echo hasta un cable si hace falta Ya está Perfecto Es que viene El día en el que el tío que programamos es hecho La segunda temporada vamos a poner aquí La SPA De verdad Es que... Quiero colarme Y conociendo a la gente de Call of Duty Espérate a que pongan algo lo peor, tío ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no, tío Vamos a ver, pura copita esta cheta Ahora también tengo que decir La SPA siempre es tocheta Lo cual nunca lo entiendo Miran que han tenido tiempo pa... 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 Pa decir, hostia Y si... Y si tocamos un poco el daño Pongamos la escopeta Es que... En plan... Y si tocamos... Yo tengo trauma con Leo Messi en este juego ya Yo... Leo... Leo... Leo Messi que veo, Leo Messi que mato Es otra puta julipollas, eh La verdad O sea... Es que me da susto O sea, porque de repente escucho... A... Hay un amigo... Hay un enemigo Claro... Escucho... A Leo Messi Que por lo que sea ese día No tenía ganas de vivir ¿Sabes? A ese tío no sobra dinero A ese tío... El tío se puede comprar... Eh... Activision Si quiere Y puedo hacerlo mejor Total Ahora también te digo Yo no voy a salir, eh Yo... Que he lanzado mi ataque aéreo Hala... Creo que soy yo la última No... Es el de... Este... Este... Este pincho Bueno, bueno, bueno Bratshite Te veo que te la pobie